La entrevista sin censura. Me llamó mucho la atención, me llama mucho la atención, lo que acaba de escribir en Twitter, en las redes sociales, nuestro siguiente invitado. ¿Debemos encarcelar a migrantes por violar la ley de inmigración? Te saludo con mucho gusto Cuauhtémoc García Hernández, César Cuauhtémoc García Hernández, abogado y profesor del Colegio de Leyes de la Universidad de Denver en Colorado. ¿Cómo te va? Buenos días. Buenos días a ustedes, mi placer estar aquí con ustedes. Hablando de estas cosas, ¿debemos de encarcelar a los migrantes por violar la ley de inmigración? Porque lo he dicho desde este espacio sin censura, eso de encarcelar a migrantes se ha convertido en un gran negocio, César. Sí, sí, así como dices, un gran negocio para las compañías privadas que se enfocan en encarcelamiento, pero también para los gobiernos, gobiernos locales, condados y asimismo el gobierno federal. Entonces necesitamos pensar en qué es lo que estamos tratando de hacer con poner tanta gente detrás de puertas enforzadas y bajo vigilancia de 24 horas por día y 7 días por semana. Al final del día, para mí, la respuesta es simple. Debemos de parar el uso del encarcelamiento para las personas que han violado la ley de inmigración. Cuando necesitamos abolir esa práctica, porque es una práctica moralmente indefendible. Y qué bueno que podemos comunicarnos contigo, César Cuauhtémoc García Hernández, a sólo días de que la empresa Geo, una de las más grandes que se dedica precisamente a esto de los centros de detenciones de inmigrantes, proponga nuevamente a la ciudad de Gary, Indiana, muy cerca aquí a Chicago, la construcción de otro centro de detención. Debe de ser un tema actual, un tema importante para la comunidad hispana en todos lados de Estados Unidos. De hecho, quiero decirles que has escrito un artículo aboliendo prisiones para migrantes y propones a través de este texto una nueva visión moral de los migrantes y la migración que tiene sus raíces en la historia. ¿Me quieres hablar de eso? Sí, mire, al final del día, los migrantes no están aquí por accidente. Están aquí porque la política de Estados Unidos y las prácticas económicas de los Estados Unidos por generaciones han atraído a mexicanos, a centroamericanos y a migrantes de otros países, otras áreas del mundo. Entonces necesitamos ver esa historia realmente, de una manera realista, para no tomar la decisión de una persona de venir, digamos, de México, como si sale solamente de repente, como si sale de ninguna relación histórica y económica. Entonces, además de eso, también tenemos que tomar en cuenta que migrantes, como cualquier otra persona, somos humanos. Somos humanos que no somos perfectos, que nos equivocamos, que a veces hacemos cosas que no debemos hacer. Eso no debe de... Para mí no significa que esa es una persona que debemos de abandonar. Es una persona que para mí es solamente una persona, es un humano. Todos hemos hecho cosas que no debemos de hacer. Para unos de nosotros no nos han pescado, no nos han encontrado la policía. Y yo, como profesor, veo eso todos los días, porque yo trabajo con estudiantes de universidad. Y cualquier día, cualquier fin de semana, en cualquier universidad de este país, usted puede caminar y puede oler los delitos criminales que están sucediendo. La marihuana se puede oler. Pero al final del día, no ve la policía. No ve la policía de Chicago, que está caminando por el campus de DePaul o de la Universidad de Chicago. No es porque esa gente, esos estudiantes no están haciendo algo que no deben hacer. Es por el privilegio que esos estudiantes tienen, que muchos migrantes que están viviendo en otros lugares de esa misma ciudad no lo tienen. César, ¿esto tiene tinta racial, lo de los centros de detención para inmigrantes? Sí, claro que sí. El origen del sistema de prisiones para inmigrantes que empieza con un miedo a los inmigrantes chinos, en particular, en los fines de los años de 1800. Y se empieza a crecer de nuevo en los años de 1980, cuando empezamos a ver que muchos migrantes centroamericanos están llegando a Estados Unidos, refugiándose de las guerras en esos países. Al mismo tiempo, a cubanos que eran de piel más oscura que los cubanos de tiempos anteriores empezaron a llegar, cubanos que se salieron de la isla por el puerto de Mariel. Y la política, la conversación política que se vio en esos tiempos fue una conversación sobre el miedo de esas personas exactamente porque eran diferentes de cómo nosotros nos imaginábamos. César, en otras palabras, los centroamericanos, los latinoamericanos, los mexicanos, somos los nuevos chinos, poniéndolo en términos históricos y haciendo relación. Así es, así es. No es una práctica nueva, pero es una práctica indefensible. ¿Es de alguna manera un intento por controlar socialmente a estos grupos que amenazan, entre comillas, a la mayoría con convertirse precisamente en la mayoría en algún momento? Sí, es una manera de darle miedo a toda la población. No solamente porque yo puedo un día llegar, usted puede llegar a estar dentro de un centro de detención, pero porque si no soy yo, puede ser mi mamá o mi papá o mi hermano, algún familiar o un vecino, alguien cercano a mí. Entonces, con ese miedo vive mucho de la población latina en particular y eso es una manera de controlar a las decisiones que hace la gente para no quejarse, no quejarse para no atraer la atención de la policía o de los oficiales de inmigración. César, ¿has recibido alguna reacción acerca de este artículo que publicas? Sí, sí, precisamente ayer hice una presentación sobre este artículo y he recibido una reacción positiva hasta ahorita porque yo creo que... Espérate que se enteren en la campaña de Donald Trump. Bueno, pues yo creo que la historia de racismo en los Estados Unidos es algo de que es difícil hablar, pero algo que todos sabemos. Y todos sabemos que ese racismo, viendo, por ejemplo, a la candidatura de Donald Trump, vemos que no es solamente parte de la historia de los Estados Unidos, pero de el presidente de los Estados Unidos también. Y no solamente de Donald Trump, hay que decirlo, también de Ted Cruz. De Ted Cruz y además tenemos que tomar en cuenta las políticas del presidente Obama también, que aunque motivadas por otras razones, han resultado en el crecimiento de las prisiones e inmigración, el número de personas que están viviendo tras rejas y bajo vigilancia todos los días. De acuerdo contigo, aquí no se salvan ni demócratas ni republicanos, porque además hay que decirlo, estas compañías, las que se dedican a encarcelar a nuestros migrantes, son de las entidades que más aportan a las campañas políticas de ambos partidos. César Cuauhtémoc García Hernández, abogado y profesor del Colegio de Leyes de la Universidad de Denver, te agradezco por hablar sin censura. A usted, fue un placer. Gracias. Hasta luego. Informándole de los casos y cosas que a usted le interesan, de Chicago para el Mundo. Sin censura, con Vicente Serrano.